El objetivo que se va a llevar a cabo tiene que ver con la actuación del total del personal policial. Esto es 8.500 efectivos que van a estar dispuestos para el acto del comicio del domingo. La seguridad externa es la que le corresponde a la policía y que es la tarea que va a cumplir, así como el traslado de las urnas que le hace el correo con la custodia de la policía. Y la seguridad interna está a cargo del ejército. Esto es el comando electoral nacional que traslada al ejército argentino, quien tiene su cargo, la seguridad interna de los establecimientos, así como la custodia de las urnas ya en zona de legislatura cuando son trasladadas desde cada lugar. A diferencia de las elecciones provinciales con las nacionales, ¿hay algún tipo de operativo más exhaustivo? No, el operativo es el mismo, nada más que cambia que ahora en el comicio provincial toda la seguridad estaba a cargo de la policía de la provincia, tanto interna como externa. Y en este caso la seguridad externa, es decir, todos los alrededores y lo que tenga que ver con la vía pública, estará a cargo de la policía. Y la seguridad interna de cada uno de los establecimientos donde se vota, estará a cargo del ejército argentino. El traslado de las urnas y todo lo que tiene que ver con el dispositivo, una vez culminado el comicio donde el correo es el que traslada a las urnas, la custodia la realiza la policía. Una vez llegado a la legislatura, que es el lugar de depósito de las urnas, ahí ya toma la custodia el ejército argentino, que como dije es quien tiene a su cargo la seguridad interna y es el juzgado federal y el comando electoral nacional.